En Radio Caracas Radio. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿tú estás seguro de que en Venezuela se puede votar con la cédula de identidad vencida, no? Confirmadísimo, ¿no? Ratificado en la ley orgánica de procesos electorales, ¿no? ¿Cierto? Bueno, mijito, me entró un fresquito. ¿Votar? Yo, ¿estás como loco? Yo me dejé de eso, mingo. Pero aquel que quiera hacerlo, bueno, que lo haga. Total, ya sabemos cuál será el resultado irreversible de esas elecciones. Pero pensando en voz alta, chico. Que una norma establezca que los venezolanos pueden votar con la cédula vencida no es garantía de nada, mingo. Acuérdate que aquí la asamblea del régimen puede otorgarle a Nicolás superpoderes para que mandonee por decreto y de pronto al Maduro pueda darle una puntada del que te conté y pedir que modifique esa disposición para que en las próximas elecciones presidenciales el que tenga la cédula vencida no vota. Y punto. Sin derecho a pataleo. Es posible, mingo. Hay que pensar como ellos para ver si por lo menos podemos sacarle un poquito de ventaja a los juegues. Piénsalo, mingo. Medio registro electoral debe tener el documento vencido. Entonces, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Gana, Nicolás, las elecciones presidenciales en 2024, chico. Porque el Saime ya lo dijo, mingo, para sacar la cédula hay que pedir cita. Ya no va a ser como antes que te presentabas en la sede de tu preferencia según el último número de tu cédula. Bueno, y después de horas de cola te hacían la fotico, tomaban tus huellas y a los 15 días te la entregaban. Ya no, mi amor. Ya no. ¿Y si pasa como con la cita del pasaporte, mingo? Ay, papá, se tranca el cerrucho. Abstención por falta de cédulas vigentes, mi amor. Bueno, eso en caso de que lo incluyan como requisito obligatorio a la hora de las elecciones. Que la cédula no esté vencida. Mira, descabellado no es, mingo. Además, el régimen la tiene fácil con tumbar la página del Saime, chico. Unos meses antes, basta. Se acabó la vaina. Misión identidad para resolver el inconveniente. No, no, dale. Eso lo hacían cuando estaban seguros de que no iban a perder. Es más, acuérdate que según data análisis, data análisis, si las elecciones fueran el domingo, gana el insepulto de Sabaneta. Eso debe haberle dado envidia a Nicolás. Un muerto lo supera en intención de voto y popularidad. Menos mal que en mega análisis desmontó esa mentirota en tu programa, Nicolás. Debe haber... Bueno, no sé. Porque él sabe, mingo, que los números no lo favorecen. Y tampoco al insepulto no nos caigamos a coa. Entonces, ¿podría o no estar pensando en la cédula vigente como requisito obligatorio para votar? Esos tipos son muy hábiles a la hora de asegurarse la permanencia en el poder, mingo. Son unos bichos. Yo creo, mingo, querido, que por ahí vienen los tiros. El régimen va a exigirle a los votantes que tengan la cédula vigente. Anótalo. Y el SAIME ahora nos va a exigir la cita. Cuando termine su adecuación va a obligarlos a meternos en la página web para que hagamos un appointment. Ah, como dicen los gringos, suena tan señalizado, ¿verdad? El problema es que estamos en Venezuela y gobernados por tramposos. No, escribe lo, mingo, nos van a complicar hasta los recaudos. Si ya dijeron que tendremos que llenar un formulario en el que nos van a pedir desde la estatura hasta el color de los ojos, desde el tipo de sangre hasta la constancia de residencia, desde una muestra del ADN hasta el árbol. ¡Genial! ¡Ay, cómo me va! De verdad, esta gente no sabe qué más inventarse, vale. Además, mingo, no sé por qué esta adecuación tecnológica me huele a guiso sin licitación, mi amor. Segurito que esto es para que el emprendimiento de alguno de estos jampones reciba unos dolaritos de esos que ellos mismos se presupuestan. En el renglón, corrupción, corrupción de sus partidos, por cierto, mingo. ¿Sabrás si dentro de estos cambios los venezolanos que se encuentran fuera del país van a poder renovar la cédula ahora con los consulados? Y los niñitos, mingo, los que se cedulan por primera vez, ¿tendrán que ir con cita? Y tú éramos muchos y parió la abuela, cambió y fuera. Está circulando.